Muchísimas gracias por acompañarnos en una emisión más de noticias LPG. Soy Ana Vilma Marquelli desde la sala de redacción de la prensa de África. Estas son las noticias más importantes sucedidas en las últimas horas de este lunes, inicio de semana. Comenzamos. El ministro de salud, Francisco Olavir, hizo declaraciones la mañana de este lunes donde mostró su preocupación por el incremento de casos y muertes por COVID-19 en El Salvador en las últimas semanas, por lo que hizo un llamado a la población a evitar aglomeraciones. Debemos de ser mucho más prudentes. Estamos observando que cerca de la mayoría de los pacientes, cerca del 90% que asisten con complicaciones severas, llegan con más de 10 días de haber iniciado sintomatología, incluso más de 14 días de haber iniciado sintomatología y prácticamente se presentan a los diferentes centros cuando hay una insuficiencia respiratoria. Seguimos ante los efectos de esta pandemia, seguimos con un virus latente y que puede poner a su familia en riesgo. El portal web del Ministerio de Salud no presentaba cifras hasta este 7 de diciembre y según datos del pasado domingo, 40.345 personas se habían contagiado de COVID-19. De estas 36.735 personas se habían recuperado, 2.446 casos son activos y 1.164 han fallecido. El ministro de Hacienda, Alejandro Celaya, llegó la mañana de este lunes 7 de diciembre al Parlamento para solicitar a los legisladores que realicen dos sesiones extraordinarias para aprobar un préstamo al BID por 250 millones de dólares, de donde se utilizarían 50 millones para el pago de los fondos de Fomilenio II. La tarde de este mismo lunes, el diputado presidente Mario Ponce aseguró que las bancadas de oposición no apoyaban la solicitud del Ministerio de Hacienda, por lo que no convocaría a la plenaria para este día. No hay condiciones para poder someter a votación la petición del señor ministro, yo puedo hacer la convocatoria y me van a llegar a lo sumo 10 diputados de Gana y posiblemente 9 del PSN, el independiente y el de Cambio Democrático. Yo no puedo ser irresponsable. Las decisiones se toman de forma colegiada por la Junta Directiva. Y en este caso en particular no hay acompañamiento del resto de los grupos parlamentarios, porque ellos manifiestan que esos fondos ya fueron asignados. Autoridades de Fomilenio II anunciaron una suspensión temporal de los proyectos ejecutados por medio de contrato con las empresas hasta el 7 de enero de 2021. Esto ante la falta de fondos por parte del gobierno central y el impase con los parlamentarios ante la falta de acuerdos para lograr los fondos. MSC, sin embargo, ha tenido un gesto sin presidentes para ganar un poco de tiempo, el cual consiste en extender la fecha de cierre establecida inicialmente para el 7 de enero con la expectativa que antes del fin de año se haya logrado un acuerdo para proveer el financiamiento pendiente. Esto no significa una extensión del convenio. Y cabe aclarar que sin una acción inmediata de las instancias correspondientes para obtener los fondos, el Salvador, pese a estar próximo a una finalización exitosa de este segundo convenio, continúa en alto riesgo de no entregar los beneficios esperados para la población sabadoreña. Por este impago, cinco obras que se ejecutaban con Fon Milenio II han sido suspendidas. El periférico Claudia Lars, que se ejecuta entre la carretera Santa Ana y la carretera Asunzonate, el recinto fronterizo de La Matillo en La Unión, el recinto fronterizo de Anyatú en Santa Ana, Metapan, el sistema de riego del Paisnal San Salvador y el centro escolar San Antonio en Concepción Batres, Usulutano. Y este lunes se realizó la audiencia inicial contra el exmilitar Gerardo Otondía López, quien es acusado por el delito de feminicidio agravado, tentado y desobediencia en caso de medidas cautelares. Para conocer más sobre esta resolución del Juzgado de Paz y Alegría en Usultán, nuestro corresponsal Maynor Lobo nos tiene preparado un informe más completo. Muy buenas noches, en efecto, déjenme informarles que estoy en el municipio de Alegría, donde en horas de la tarde de este día se desarrolló la audiencia inicial en contra de Gerardo Otoniel López Garay, acusado de los delitos de feminicidio agravado en grado de tentativa y desobediencia en caso de medida de protección o cautelar. El juez de esta ciudad informó que el proceso deberá de continuar en la fase de instrucción mientras el detenido pasa a detención provisional. El resultado de la audiencia es lo que la representación fiscal estaba solicitando en su requerimiento fiscal desde un inicio. La representación fiscal estaba solicitando que el proceso se habilitara la etapa de instrucción en el juzgado especializado en materia de delitos contra la mujer. Asimismo, se estaba solicitando por la gravedad de los hechos y los delitos que se le estaban atribuyendo, que como mencioné, eran dos delitos. El delito de feminicidio agravado en grado de tentativa, el delito de desobediencia en caso de medidas cautelares o de protección, se ha decretado la medida de la evaluación provisional en contra del imputado por ambos delitos. De acuerdo a la representación fiscal, existe una serie de pruebas con las que se pudo constatar que el exmilitar realizó el ataque en contra de su excompañera de vida. Entre estas pruebas esenciales tenemos el hallazgo de las ropas del imputado, las que vestía al momento de cometer el hecho. Encontramos en una realización de inspección corporal una exploración en el cuerpo del imputado en el que se encontraron evidencias de manchas de sangre en sus manos, en sus rodillas. Además, integrantes de asociaciones feministas llegaron al lugar para dar apoyo a la víctima y a la vez exigir prisión para el atacante. Creemos que es oportuno que las autoridades pongan un ejemplo de un basta ya a la violencia contra las mujeres acá en el oriente. Fiscalía añadió que al caso también se le agregó la reserva total, por lo que no se pudo obtener mayores detalles de lo ocurrido en la audiencia inicial en contra de Gerardo Otoñé López Garay, acusado de agredir violentamente a su excompañera de vida el pasado martes primero de diciembre. Con este reporte, compañeros, regreso la señal hasta a ustedes. Muchísimas gracias, Maynor, por tu reporte desde el municipio de Alegría, en Usulután. Con gusto haberles acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Recuerde que El Salvador aún continúa en la lucha contra el coronavirus, por lo que le pedimos que acate todas las recomendaciones. Soy Ana Vila Marquín, le regreso mañana para compartirles más información.